... Así llegamos al final de este programa del día de hoy que espero particularmente que para ustedes haya servido para incentivarlos a trabajar en el jardín incentivarlos a elegir determinadas especies para disfrutar en una latitud como la cual nosotros vivimos de las cuatro estaciones del año Es magnífico cuando en el jardín se marcan las estaciones del año Bueno, me queda agradecer la indumentaria que en el día de hoy corresponde como siempre a las diferencias de Juana Alejandra eligió para el día de hoy este tapado en color violeta interesantísimo en paño italiano todo tramado No es telar, es un paño italiano Tiene todo cierre escondido y un botón aquí interesantísimo en tono bronce Lo acompañamos también con una pashmina de origen hindú y con unos guantes bellísimos todo el mismo tono que el tapado y con toda una puntillita súper femenina Agradecer también a Selecta del Bahía Blanca Plaza Shopping que me peina como siempre Aunque hoy también hace viento como todos los otoños en Bahía Y agradecer a Unísima que está cuidando la hidratación, nutrición de mis pies y de mis manos A Cristina la llaman al 154-23-31-94 Hablamos de construir el jardín, hablamos de disfrutar, de armar su jardín Ponga manos a la obra, para eso le va a ser sumamente útil la colección de DVDs del programa de arquitectura paisajista Son seis los DVDs en los cuales van a tener ustedes toda la información para el desarrollo del área del parque o jardín Fundamentalmente en esta región del país Hay uno de ellos que es absolutamente de fichas técnicas Junto al ingeniero agrónomo Norman Disset, junto a Liliana Gutiérrez, María Cristina Gallego Todos los profesionales que a lo largo de siete años han estado en este programa Y bueno, y vamos transcurriendo ya desde hace una semana nuestro octavo año Así que bueno, agradecerles a todos como siempre, el que nos hayan acompañado, el que nos sigan Un cariño muy grande para todas las personas que forman parte de este programa Sin las cuales sería imposible el hacerlo A los propietarios que nos han permitido siempre filmar en sus hogares Entendiendo que nosotros no queríamos para nada invadir su privacidad Sino poder contarles a todos ustedes el desarrollo del paisajismo en esta región del país Y gracias a ustedes por seguir acompañándonos todos los días, sábado, 15 horas Los dejo con este paisaje de En la Postá Que para mí es lo más bonito de la ciudad de Vallablanca Y nos encontramos dentro de siete días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!